Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de diciembre de 2021. Tema Ciencia Cristiana Texto de oro Jeremías Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Lectura alternada, Salmos Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Lección sermón, leeré de la Biblia, Salmos Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Segundo de Reyes Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, He aquí, yo decía para mí, Saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote, lávate, y serás limpio? Él entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él, y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mateo Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, y mi criado sanará. Porque también, yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a éste, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Juan Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, Si no hubierais señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas diciendo, Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, Ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Apocalipsis La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Jesús estableció su iglesia y mantuvo su misión sobre la base espiritual de la curación mediante el Cristo. Enseñó a sus seguidores que su religión tenía un principio divino que podía expulsar al error y sanar tanto al enfermo como al pecador. No pretendió tener inteligencia, acción, ni vidas separadas de Dios. A pesar de la persecución que eso le ocasionó, utilizó su poder divino para salvar a los hombres, tanto corporal como espiritualmente. Desde el comienzo hasta el fin, las escrituras están llenas de relatos del triunfo del espíritu, la mente sobre la materia. Moisés probó el poder de la mente mediante lo que los hombres llamaron milagros, igual hicieron José, Elías y Eliseo. Las decisiones por votos de concilios eclesiásticos sobre lo que debe o no debe considerarse sagrada escritura, las equivocaciones evidentes en las antiguas versiones, las treinta mil variantes en el Antiguo Testamento y las trescientas mil en el Nuevo, esos hechos demuestran cómo penetró furtivamente en el divino relato un sentido mortal y material, oscureciendo en cierta medida con su propio matiz las páginas inspiradas. Pero equivocaciones tales no pudieron oscurecer enteramente la ciencia divina de las escrituras, visible desde el génesis hasta el apocalipsis, ni tergiversar la demostración de Jesús, ni anular la obra curativa de los profetas quienes previeron que la piedra que desecharon los edificadores vendría a ser cabeza del ángulo. Nuestro Maestro sanó a los enfermos, es decir, practicó la curación cristiana y enseñó a sus discípulos las generalidades del principio divino de dicha curación. Pero no dejó una regla precisa para demostrar ese principio de la curación y prevención de la enfermedad. Esa regla habría de descubrirse en la ciencia cristiana. Un afecto puro se expresa en bondad, pero sólo la ciencia revela el principio divino de la bondad y demuestra sus reglas. En el año 1866 descubrí la ciencia del Cristo o las leyes divinas de la vida, la verdad y el amor y nombré mi descubrimiento Christian Science. Durante tres años después de mi descubrimiento busqué la solución de ese problema de la curación por la mente. Escudriñé las escrituras y leí poco de otras cosas. Me mantuve alejada de la vida social y dediqué tiempo y energías al descubrimiento de una regla positiva. Yo sabía que el principio de toda acción armoniosa de la mente es Dios y que las curaciones se producían en los primeros tiempos de la curación cristiana mediante una fe santa y enaltecedora. Pero tenía que conocer la ciencia de esa curación y llegué a conclusiones absolutas mediante la revelación divina, la razón y la demostración. San Juan escribe en el capítulo décimo de su libro del Apocalipsis Vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese ángel tenía en su mano un librito abierto para que todos lo leyeran y comprendieran. Contenía ese mismo libro la revelación de la ciencia divina cuyo pie derecho o poder dominante estaba sobre el mar sobre el error elemental y latente el origen de todas las formas visibles del error el pie izquierdo del ángel estaba sobre la tierra esto es un poder secundario se empleaba contra el error visible y el pecado audible la voz callada y suave del pensamiento científico cruza continentes y océanos hasta llegar a los extremos más remotos del globo la voz inaudible de la verdad es para la mente humana como cuando ruge un león se oye en el desierto y en los lugares tenebrosos del temor despierta a los siete truenos del mal e incita sus fuerzas latentes a que den voz a la gama completa de tonos secretos entonces el poder de la verdad es demostrado manifestándose en la destrucción del error entonces una voz procedente de la armonía exclamará ve y toma el librito toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel mortales obedeced el evangelio celestial tomad la ciencia divina leed este libro desde el comienzo hasta el fin estudiadlo meditadlo será de veras dulce al saborearlo por primera vez cuando os sane pero no murmuréis contra la verdad si halláis amarga su digestión la idea inmortal de la verdad recorre los siglos cobijando bajo sus alas a enfermos y pecadores mi esperanza cansada trata de ver la realización de ese día feliz en que el hombre reconocerá la ciencia del Cristo y amará su prójimo como a sí mismo en que comprenderá la omnipotencia de Dios y el poder sanador del amor divino en lo que ha hecho y está haciendo por la humanidad las promesas se cumplirán la hora de la reaparición de la curación divina se presenta en todo tiempo y quienquiera que ponga su todo terrenal sobre el altar de la ciencia divina bebe ahora de la copa del Cristo y es dotado del espíritu y del poder de la curación cristiana en las palabras de San Juan os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre entiendo que ese consolador es la ciencia divina el poder sanativo de la verdad se demuestra extensamente hoy en día como una ciencia inmanente y eterna no como una exhibición fenomenal su aparecimiento es el nuevo advenimiento del evangelio en la tierra paz buena voluntad para con los hombres ese advenimiento según fue prometido por el maestro es para establecer ese poder como una administración permanente de la gracia de Dios entre los hombres pero la misión de la ciencia cristiana ahora como en los tiempos de su demostración primitiva no es precisamente una misión de curación física ahora como entonces señales y prodigios se efectúan en la curación metafísica de la enfermedad física pero esas señales sirven solamente para demostrar el origen divino de esa curación para atestiguar la realidad de la misión superior del poder del Cristo la de quitar los pecados del mundo los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos que la mala que la mala se espera y se espera e la mala por su guía que la mala se espera que la mala Gracias.